Mi Señor, al terminar el día mi alma te busca para encontrar su paz, su tranquilidad. Y es por eso, Señor, que en estas horas del día quiero presentarte mis intenciones, mis necesidades. Tú sabes de qué naturaleza estoy hecho. Permíteme siempre experimentar tu amor en mi vida. Es por eso que te abro las puertas de mi corazón, de mi familia, y te presento a mis familiares y seres queridos para que tu amor siempre nos acompañe y nos dé fortaleza en los momentos de dificultad. Te pido que si hay alguna alma herida, la sanes con tu amor, con ese perdón que siempre brota de tu corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.